Cantautor, versionista, compositor y en ocasiones actor Nacho González, es un todoterreno. Con más de 200.000 kilómetros a sus espaldas y cerca de 400 conciertos, el músico albaceteño se sube de nuevo a los escenarios y en esta ocasión no estará acompañado solo de su guitarra. Con él estará también su banda, Los Alegres Filibusteros, que llenarán a partir de las diez y media de esta noche la Plaza del Peliballo con un completo repertorio en el que también habrá alguna sorpresa. Y bueno, es una formación variable, hay un grupo de gente que suele trabajar conmigo, que vienen en particular, bueno, vienen sobre todo de cuando la presentación del disco al otro lado del cristal, que éramos 13 personas sobre el escenario. Entonces de esas 13, 14 personas que había esa noche, pues Los Alegres Filibusteros suele ser cuatro o cinco que van variando, un poco dependiendo del día, del formato, de cómo le viene a uno, de que aquí por ejemplo en un sitio interesa más llevar cuerdas, en otro interesa más llevar más percusión o lo que sea, pues va cambiando también. Sí, sí, y aún así, aunque veas dos conciertos de Nacho con Los Alegres Filibusteros, pueden ser dos conciertos totalmente distintos. Esta noche interpretarán versiones y temas propios de tres discos distintos, uno de ellos todavía por salir. Un cuidado repertorio de entre más de 320 canciones, que en este tiempo Nacho González ha ido adaptando, tratando de reinventarse y de adaptarse a los nuevos tiempos. Esa, asegura, es la clave. Para poder llegar a los sitios, cambiar lo que estás ofreciendo al público, no limitarte, por ejemplo, a tocar solamente tus temas y a tocar una horita pelada, pues hay que intentar llegar al sitio con un poco más de equipo, con más repertorio, con más cercanía al público, y obviamente también influye el tema de que puedas ofrecer una calidad, una trayectoria, etc. Pero sobre todo hay que tirar de originalidad, buscar ofrecer a quien te está contratando algo que le vaya a salir rentable. Temas cercanos que esta noche tendrán la oportunidad de escuchar dentro de la programación del Verano Cultural. ¡Gracias!